Hola, feliz primavera para todos, feliz 21 de septiembre, espero que estén muy, muy, muy bien. Es un placer para mí brindarte esta capacitación donde vamos a hablar de la aromaterapia y de los aceites esenciales que nos van a ayudar en esta nueva etapa de nuestra vida, una etapa tan hermosa como es la primavera, como es el renacer, como es el comenzar de nuevo, vemos esas plantitas, esos árboles que parecían secos y que de pronto empiezan a cobrar vida con todas sus hojitas, hay un simbolismo y una energía muy especial en la primavera. ¿Y qué vamos a utilizar entonces en la primavera? Bueno, aceites esenciales florales, también cítricos, pero vamos a priorizar los aceites esenciales florales. Y les dejé, acá les preparé algunas frases. Uno de los aceites esenciales, por supuesto, que recomiendo es el aceite esencial de rosa. Hemos hablado de cómo sana a nivel emocional, cómo nos ayuda a liberar la angustia, a liberar el dolor, ayudarnos a sanarnos para comenzar algo nuevo, para no tener miedo, este típico miedo de salir lastimados porque ya nos lastimaron una vez, entonces nos cerramos y no nos permitimos volver a sentir por miedo a ser lastimados. Y nos perdemos, por supuesto, el sentir, ¿no? El sentir un montón de cosas lindas. Entonces, el aceite esencial de rosa nos dice, y les preparé esta frase, Los corazones que han sufrido un frío invierno podrán despertar nuevamente al amor entregándose plenamente sin miedo a volver a ser lastimados. Quienes hayan tenido una fuerte pérdida emocional, la rosa los ayudará a sanar. O sea que la rosa nos va a ayudar, ya sea porque nos lastimaron, y bueno, esto que les decía, cuando nos lastiman a veces nos cerramos nuevamente al amor y no nos damos la posibilidad de volver a sentir. Y ya sea que sufrimos una gran pérdida emocional, ya sea que perdimos a un ser querido, o que nos separamos, o las distancias, o el no poder vernos con alguien que tenemos muchas ganas de ver. Otro aceite esencial floral, que es el que tengo en la mano en estos momentos, es el aceite esencial de azar, un aroma muy fuerte, muy, como digo siempre, si lo vamos a utilizar en sinergias aromáticas o en otras combinaciones aromáticas, tengamos en cuenta que es un aceite fuerte, intenso, por lo cual recomiendo solo colocar unas poquitas gotas, así no invade el resto de la sinergia aromática, salvo que prefieras que sea el aroma que predomine, y es un aceite que yo siempre recomiendo para las personas que deciden hacer una dieta, sobre todo en esta etapa, en primavera es cuando empezamos a ver, uy, llega el verano, voy a estar en malla o voy a estar más descubierta o más descubierto y quiero empezar a cuidarme un poquito y hago ejercicio, porque además la energía del sol me dan ganas de salir, de hacer ejercicio, y por ahí comienzo a comer más sano y quiero dejar de comer cosas que no me hacen bien. Bueno, el azar evita la ansiedad y la angustia por comerte todo, o sea, yo siempre lo recomiendo para la angustia oral, ya sea que alguien está, por ejemplo, dejando de fumar, que también puede ocurrir, hay personas que me han dicho, no dejo de, realmente, ¿no? No dejo de fumar porque engordo mucho, por ejemplo, porque me como todo. Bueno, esto tiene que ver con la angustia oral. Y el aceite esencial de azar nos ayuda a calmar esta angustia. Y también cuando comenzamos una dieta o queremos comer sano y de pronto nos agarra ese deseo de atracón o de abandonar la dieta, bueno, el azar nos ayuda a calmar y a poder continuar con lo que deseábamos hacer. Y la primavera trae nuevos proyectos, el azar te ayudará a encararlos sin temores, sin miedos ni dudas, porque es un aceite esencial ideal para los miedos. Entonces, como digo, la primavera es una etapa de renacer, de nuevos comienzos, y por supuesto todo lo que es nuevo genera ansiedad, porque no sabemos qué va a suceder. Encaramos un nuevo proyecto para que suceda algo nuevo, algo lindo en nuestra vida. Si nos quedamos en nuestra zona de confort, nada va a pasar, ni bueno ni malo, no va a pasar nada, vamos a seguir siempre igual. Entonces, si nos animamos, si nos arriesgamos a lo nuevo, por supuesto, esto trae miedo y puede traer ansiedad. Otro aceite esencial floral que recomiendo para la primavera es el geranio. El geranio, yo siempre les digo, es un aceite que equilibra. Por eso a nivel cosmético, también equilibria, piel grasa, piel seca, es un aceite que nos ayuda a recuperar el equilibrio. Entonces, primavera, época de renovación y de tomar decisiones. Así que basta de dudas, ¿no? Es un aceite esencial ideal cuando dudamos mucho. El geranio te ayudará a tomar un nuevo camino en tu vida sin titubeos ni temores. Vieron cuando no elegimos un camino porque dudamos. Hago esto, hago lo otro. No elijo. No elijo por miedo, uno lo elige por miedo a perder. Porque en el imaginario tiene esto y tiene lo otro. Pero si elige esto, puede perder lo otro. Entonces, por miedo a perder, uno no termina eligiendo. Pero el no elegir también es una elección, ¿sí? Porque no me estoy arriesgando, no me estoy animando a hacer algo. Me mantengo en esa duda, me mantengo en ese limbo. Y por ahí, quiero encarar un proyecto y estoy años. Y por ahí pasó otro año y me doy cuenta que todavía no di mi primer paso o no puse mi primer ladrillito o empecé a construir algo en relación a ese proyecto. Me mantengo en ese limbo en donde pienso, pienso, imagino, fantaseo proyectos y nunca doy ese primer pasito y nunca pongo ese primer ladrillito. Así que el giraño nos ayuda a tomar decisiones, a salir de este limbo, a salir de esta duda y inclinar la balanza hacia algún lado. Pero finalmente ir hacia algún lado. Y otro aceite floral muy bueno es el jazmín, ¿no? El jazmín eleva nuestra autoestima, nos hace sentir más seguros de nosotros y de nuestras capacidades. Justamente la frase es que nadie te haga creer que no podés porque vos sí podés y tenés que confiar en tus ideas. Sobre todo, estamos hablando de nuevos proyectos, ¿no? ¿Cuántas veces sucede que decís, quiero encarar este negocio, quiero encarar este proyecto? Me gustaría hacer esto. Y el resto te dicen, no sé, no sé si es el momento, no sé si es el momento para arriesgarse. Vos tenés tu trabajo estable, mejor quédate ahí. Por más de que por ahí uno sea infeliz en el trabajo que está realizando. Pero por ir desde el otro lado te dicen, pero en este momento mejor es estar estable y no arriesgarse. Bueno, y todo eso nos influye y hace que no creamos en nuestras capacidades o en nuestras decisiones. Entonces el jazmín nos ayuda a confiar en nosotros y en aquello que deseamos lograr, ¿sí? Llena, bueno, además es un aceite antidepresivo que llena de alegría y energía el hogar y tiene un aroma delicioso y refrescante. Así que es un aroma muy lindo para utilizar en esta época. Y para poder empoderarnos y creernos en nosotros y en nuestras capacidades. Otro aceite esencial floral muy bueno para la primera es la lavanda, por supuesto. Es el comodín de la aromaterapia. Siempre nos acompaña en toda etapa nueva de nuestra vida, brindando armonía, paz, equilibrio. Y es muy buena para todo tipo de cambio, ¿sí? Para que los cambios que se aproximan no nos llenen de ansiedad para poder relajarnos y para poder vivir plenamente el hoy, ¿sí? Sin miedos, sin culpas por el pasado y sin ansiedad por el futuro. El vivir el hoy, ¿sí? Y eso es lo que nos da también, nos ayuda a recuperar nuestro eje, el aceite esencial de lavanda. Y finalmente, en cuanto a aceites esenciales, tenemos ylan ylan, que es sumamente excéntrico, es un perfume exquisito. Por ahí no es tan popular, así que si no lo conoces y te gustan los aromas florales, próbalo. Queda exquisito mezclándolo en la sinergia con algún otro floral. El ylan ylan es bellísimo. Su aroma es exótico, es un afrodisíaco. Te va a ayudar a animarte a vivir nuevas experiencias, animarte a saltar hacia lo desconocido. Recordando que, esto que te decía, haciendo lo mismo solo vas a obtener los mismos resultados. Si vos estás en una situación ahora que querés cambiar, vas a tener que hacer cosas diferentes. Porque si haces lo que venís haciendo, vas a volver a la misma situación en la que estás ahora. Entonces, generar un cambio. Y si los cambios generan miedo, si generan ansiedad, pero si no te sentís bien como estás, hay que generarlos. Entonces, es momento de cambiar, de probar nuevos caminos y de vivir con alegría y felicidad. Y hay un ritual que yo siempre les enseño a hacer en primavera, que es con un hornito, ¿no? En donde va un hornito de aromaterapia, en donde vamos a colocar una mezcla de aceites esenciales. Vamos a poner 2 gotitas de jazmín, 2 gotitas de ylan y lan y 2 gotitas de rosa. Y vamos a escribir en un papel aquello maravilloso que querés que te ocurra. Pero desde lo positivo, desde lo lindo. Porque cuando uno escribe y cuando uno proyecta lo que desea, no lo tiene que hacer desde lo negativo. No tiene que poner, no quiero enfermarme. No quiero que me vaya mal en tal lado. No, desde lo positivo. Quiero que ocurra esto maravilloso. Escribirlo en un papel, apoyar sobre ese papel si tenés un cuarzo o una matista o un cuarzo rosa y dejar todo juntito. Es decir, el hornito con los aromas, ese papel con la intención, con aquello que deseamos y esos cristales, todos juntos y hacer este ritual de la primavera pensando aquello hermoso que querés que te pase en este momento tan especial. ¡Gracias!